Camila, pasa. Había cerrado para que no se presentara ningún cliente y pudiera molestarnos. Voy a cerrar otra vez. Igual no es menester porque voy a ser muy breve. Bueno, por si acaso. Yo quería agradecerte que hayas querido venir a verme. Si todavía no sabes ni lo que te voy a decir. No, no lo sé. Pero al menos tengo la oportunidad de disculparme por todo el daño que te he hecho. Ya lo hiciste. Y por mucho que repitas tus palabras de perdón, no va a cambiar nada. No sé, Camila, pero poco más puedo hacer. Le he pedido a Lucía que se marche. He buscado saber de ti. Quise ir a visitarte a la posada, pero me dijo Beatriz que no era conveniente. Pues no, no lo era, Hernán. Y sinceramente me... Me cuesta mucho tenerte enfrente. Sabes, confío en ti. Yo te traicioné. Con mi mejor amiga. Y no sabes cuánto lo siento, Camila. Esa ciumía me pesa y me va a pesar siempre. No me sabía tan débil. Y es cierto que todos flaqueamos alguna vez. Pero lo que tú has hecho no tiene nombre. Camila, he caído estrepitosamente. Y no sé qué puedo hacer para compensarte todo el daño que te he hecho. Pídeme lo que quieras. Y con gusto te lo haré. Sabes, lo que quiero no me lo puede estar. Porque a mí lo que me hubiera gustado... es que esto nunca hubiera pasado, Hernando. Y poder mirarte y... y seguir viendo en ti al hombre honesto con el que yo me casé. Camila, ¿y puedo volver a serlo? Solo tienes que confiar en mí. Y verás que soy capaz de ello. No sé si puedo. Entonces, ¿a qué has venido? ¿A despedirte de mí? He venido porque Emilia y Nicolás me dijeron que... que hablara contigo para intentar salvar nuestro matrimonio. Camila, yo también creo que podemos salvarlo. Hernando. No sé si voy a ser capaz de perdonarte. Pero creo que quiero intentarlo. ¿Eso? ¿Significa que te quedarás? ¿Que volverás con Nicolás? No, no lo sé. No lo sé. Mira, es algo que... que acabo de decidir ahora y... y por favor no me pidas que sigamos hablando de esto. Yo... Mira, es que no sé cómo me siento. Estoy sin fuerzas, Hernando. Cansada y muy triste. Camila, lo siento de veras. Todo esto ha sido culpa mía. Si queremos mirar hacia delante, lo mejor es que... dejemos de pensar en la culpa. Tienes razón. Pensemos en el futuro. Cuando volverás a los mananteles. Y perdona mi insistencia, es que... me puede dar ansia de tenerte de vuelta. Lucía. Sí. No volveré a seguir así en casa. Camila, le he pedido muchas veces que se marche. Y ahora pone de excusa que se siente enferma. Es evidente que no quiere irse. Pues ha de hacerlo de inmediato. Y te prometo que así lo hará. Y nosotros volveremos a hacer el matrimonio feliz que éramos en un principio.